Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Este año nos han dejado dos de los creadores de personajes más importantes de la historia del cómic, Steve Ditko y Stan Lee. Ahora que han pasado unos días de la muerte de Stan Lee, quiero aprovechar para hacer un capítulo homenaje conjuntamente para los dos. Steve Ditko nos dejó el 29 de junio de este año, de 2018, y Stan Lee el 12 de noviembre. Con menos de cinco meses de diferencia, nos dejaron dos de los creadores más importantes de la historia del cómic, que además trabajaron juntos, se complementaron y crearon algunos de los superhéroes más importantes del universo Marvel y en general de los cómics. Seguramente, bueno, seguramente no, seguro, el personaje más importante que han creado juntos fue Spider-Man. Si alguien no conoce a Steve Ditko y a Stan Lee, a Stan Lee seguramente le conocerán más que a Ditko, al que seguro que conocen es a su personaje, a Spider-Man. Entonces, se pueden hacer una idea a través de ese personaje de la potencia que tenían, sobre todo cuando trabajaban juntos. Individualmente también, pero juntos eran, como la película de Buzz Spencer y Terence Hill, juntos son dinamita. Y quiero aprovechar primero para hablar de unas críticas que he oído y he leído acerca de estos dos creadores, que para mí realmente son alabanzas, pero en el contexto que lo leí, sobre todo justo tras la muerte de Stan Lee, se lo hacían como críticas. Y realmente esas críticas son lo que realmente les hacen tan potentes. Por un lado, les criticaban que son demasiado comerciales y más empresarios que creadores. Y lo cito textualmente, porque no tengo aquí el teléfono, es que me llegó por Telegram. Realmente la potencia que tienen estos dos hombres, Ditko y Stan Lee, es que dan a los lectores, lectores barra espectadores, porque sus personajes, por ejemplo, Spider-Man, videojuegos, películas, series, dibujos animados, merchandising por un tubo. Pero realmente no porque alguien ofrezca eso va a entrar en la vida de los consumidores, al revés. Realmente, y por eso digo que esa crítica de que son demasiado comerciales y que son más empresarios que creadores es absolutamente ridículo, ya que esa es la potencia de ese personaje. Nadie, nunca, jamás, en la historia de la humanidad se ha hecho rico ofreciendo algo que su clientela no demanda. Es decir, alguien que es comercial y alguien que es empresario, lo que hace es saber las demandas de los consumidores y crear un producto acorde con esa demanda. Y siguiendo este mandato, realmente no hay nada más democrático y donde más gente mande, que es en el libre mercado, donde manda el conjunto de los consumidores. Y ahí es donde se tienen que esforzar los autores para atender a esa demanda de los consumidores si quieren vender y si quieren que al final del mes Marvel o quien sea les siga pagando la nómina. Si hacen un fracaso comercial y arruinan la empresa, pues bueno, se tienen que buscar otro trabajo. Sin embargo, si consiguen que su empresa funcione bien, pues ellos seguirán cobrando su nómina y es más, ganarán cada vez más. ¿Y por qué digo que estos autores crean personajes que atienden la demanda de los consumidores? Spider-Man, ya digo, aunque tengan más, me voy a centrar solamente en Spider-Man. Lo primero, por lo que he dicho, porque es el más completo de los personajes que han creado o por lo menos es el que en más formatos está. Es muy habitual ver a niños con mochilas de Spider-Man, con disfraces de Spider-Man. Vas a cualquier tienda de cómics y no solamente tienes los cómics, sino que los muñecos, disfraces, tazas, platos, de todo. Hay videojuegos, hay películas, hay series. Entonces, aunque hay otros personajes, como pueda ser el Doctor Extraño, que también lo crearon conjuntamente, Stan Lee y Ditko, o el personaje, un personaje a mí me gusta mucho, que es Mr. A, de Ditko, pero no es tan conocido, entonces me va a centrar en Spider-Man. Spider-Man es el alter ego de Peter Parker, que es un pringadillo. Y eso nos gusta a todos, ver un personaje que sea más pringado que nosotros. porque nos podemos identificar y porque además, si un personaje, como digo, más pringado que nosotros, es capaz de conseguir logros, significa que nosotros también podemos conseguirlos. Y eso nos gusta a todos. Si se fijan, este patrón se repite continuamente en la mayoría de los superventas, ya sea de libros, ya sea de películas, ya sea cualquier personaje, que el lector o el espectador considera que tiene menos cualidades que el propio lector o espectador y que encima supera una serie de problemas, no solamente empatiza, sino que a todos nos satisface, es decir, si él lo consigue, yo también soy capaz de conseguir este tipo de cosas. ¿Qué cosas consigue Spider-Man? O Peter Parker. Pues cuando se transforma en Spider-Man, salva al mundo de cosas, de gente malvada, de supervillanos y demás. Entonces, algo tan importante como es salvar al mundo del Duende Verde, por poner un ejemplo, hace que cualquier lector, cuando lo lee, dice, pues si este, que es, como digo, más torpe, más zafio, más despistado, más pusilánime, que yo, es capaz de hacer actos erícolos, de ese tamaño, yo también puedo ser un héroe. Entonces, eso es la primera cosa que nos gusta a todos. Luego, otro personaje que también crearon, conjuntamente, Ditko y Stanley, es el personaje de Wayne Stacy, que fue la primera novia, de, bueno, la primera novia, y yo siempre le he considerado el gran amor, hay siempre un debate, sobre si el gran amor de Peter Parker es Wayne Stacy, o es Mary Jay. Yo siempre he defendido que ha sido Wayne Stacy, porque además es un personaje mucho más redondo, como digo, es un personaje creado por Stanley, y por Steve Ditko. Mientras, que Mary Jay, pues estaba Stanley, fue uno de los creadores, pero el, el co-creador, fue John Romita, que, con todos mis respetos, no le llega a la suela de los zapatos, de Steve Ditko. Ditko, que otra de las críticas que he leído mucho, porque además, dices, ¿por qué se le da tanta importancia a Stanley, cuando Ditko, que es tan importante, o más, que, que Stanley, pasó la noticia totalmente desapercibida, y simplemente, pues cuatro frikis, nos enteramos, nos pareció muy triste, y no llegó a salir, ni a los medios de comunicación, pero no solamente españoles, sino que en muchos medios de comunicación, sobre todo, los más cercanos al Partido Demócrata, es que no hicieron ninguna mención, lo cual mosquea bastante, y es que aquí es donde entronca también, una de las grandezas, de Ditko, y una de las grandezas de los personajes, que es, que Ditko, era un gran admirador de Iran, y él, estaba muy influenciado, por el objetivismo, lo que siempre he defendido, en este podcast, que es que los personajes, solamente gustan, y solamente funcionan, tanto los personajes, como las historias, cuando, atienden, lo primero, pues, lo que he dicho antes, de, atienden las demandas del mercado, pero claro, son creíbles, y atienden esas demandas del mercado, cuando los personajes son, lo que yo defino, como darwinistamente creíbles, es decir, aquellos personajes, que se mueven, por su supervivencia, por su propio interés, que ese interés, es lo que le hace colaborar, con otros elementos, y en esto, es también, básicamente, lo que se basa, en el objetivismo, de Iran, entonces, es una cosmovisión, por un lado, muy interesante, yo he leído bastante, de Iran, y es una autora, que me gusta mucho, sobre todo, pues, sus dos libros, más importantes, el manantial, y la rebelión de Atlas, y que les recomiendo, que lo lean, porque básicamente, pues, es una adaptación, filosófica, del darwinismo, sin embargo, hay mucha gente, que el, claro, a darwin, le tiene mucha tirría, mucha gente, todos aquellos, que intentan imponer, sus criterios, sobre, lo que ocurre, hay cosas, que surgen, de forma natural, y hay mucha gente, que quiere imponer, sus criterios, aún aplastando, aplastando, o, obviando, que la naturaleza, sigue sus reglas, y que por mucho, que queramos, imponer, y, típico referán, de poner puertas al campo, si, a un campo, se le puede poner puertas, pero no puedes vallar, el campo completo, y aunque vayas, es un campo completo, pues, llegará una grulla, o un águila, o cualquier pájaro, y se escapará, y aunque le pusiéramos un techo, pues, los topos se escaparían por abajo, o sea, es una melonada, sin embargo, pues, hay gente que, como lo que busca es, ir contra la natura, obviamente, el darwinismo, y, por extensión, cualquier movimiento, derivado del evolucionismo, como pueda ser el objetivismo, lo rechazan de plano, lo cual, pues, nos lleva a situaciones tan trágicas, lo que digo, que, en España pasó totalmente desapercibida, la muerte de Stig Ditko, de hecho, no solamente pasó desapercibida, sino que ha pasado bastante desapercibido, el propio autor, como digo, o sea, su obra se extiende, su obra gusta, gusta porque es suya, gusta por sus influencias, gusta por Irán, gusta por Darwin, sin embargo, hay gente que no le gusta, que a la gente le guste eso, lo cual es bastante curioso, y volviendo a Gwen Stacy, fue la primera novia, de Peter Parker, y, como digo, fue creado por, tanto por Stanley, como por Steve Ditko, es un personaje, que aparece en diciembre del 65, y que, acompaña, a Parker, desde, la más sin Spider-Man, 31, hasta el 121, hasta junio del 73, que es justo, cuando, llega Romita, y cuando, Stanley, deja de ser el escritor, y el editor, de, de Amazon Spider-Man, entonces, es cuando deciden, cargarse a Gwen Stacy, para darle, importancia, al personaje, de Mary J. Watson, que es la amiga, de Gwen Stacy, y que es la que, al final, consigue seducir, a Peter Parker, no quiero criticar, a Mary J., de hecho, ha hecho muy feliz, a Peter Parker, y prefiero ver, la parte positiva, que la parte negativa, pero, para, como muestra, de que, aquellos personajes, redondos, aquellos personajes, objetivistas, aquellos personajes, basados puramente, en conceptos, darwinistas, son los que, gustan al público, si se fijan, en las últimas películas, o en algunas, de las últimas películas, por ejemplo, en The Amazing Spider-Man, y en The Amazing Spider-Man 2, vuelve a aparecer, y, ¿por qué aparece? Como digo, murió, en el 73, porque, a los lectores, siempre nos ha gustado, ese personaje, entonces, Marvel sabe que, tiene que dar, a sus espectadores, también en las películas, aquellos personajes, que, gustan, a los lectores, porque, somos los que, vamos a ir a ver la película, si ese personaje, no tuviese tirón, por parte de los lectores, por parte de los fans, de Spider-Man, pues, directamente, hubiese muerto, y se hubiese acabado, lo cual, pues, también, vuelve otra vez, a que, esa crítica, de que, eran demasiado comerciales, y más empresarios, que creadores, no tiene sentido, no tiene sentido, como crítica, sino como alabanza, es decir, sus fans, somos felices, gracias a que, nos dan, lo que demandamos, y otra de las críticas, que he leído, es, el abuso, de los arquetipos, y el abuso, del viaje del héroe, de Campbell, que ya he hablado, en los capítulos, y no voy a centrarme en esto, pero sí que me parece interesante, lo del abuso, de los arquetipos, realmente, volvemos otra vez, a lo mismo, ¿por qué nos gustan los arquetipos? ¿por qué, el libro, más importante, de Joseph Campbell, es el héroe, de las mil caras? Básicamente, porque lo que hace, es estudiar, qué patrones, se han ido repitiendo, a lo largo de la historia, en el teatro, en las novelas, en las narraciones, y por qué, se repiten esos arquetipos, pues básicamente, por lo mismo, que comentaba antes, o sea, si resulta que, un tío, es, más pusilánime, que el lector, que además, consigue, superar, una pérdida sentimental, como la de Gwen, todo el mundo, ha sufrido, unas pérdidas sentimentales, mejor, que no sea tan trágico, como, como que se muera tu pareja, pero, esto también simboliza, la ruptura, en cualquiera de los tipos, ¿no? Y, y es que, aquella persona, que no ha llorado por amor, es que no ha amado, y por lo tanto, no ha vivido, entonces, todos, nos hemos sentido, identificados, con una ruptura sentimental, y encima, pues la supera, y se vuelve a enamorar, y Mary Jane, pues como digo, una persona, que le quiere mucho, y que le hace feliz, y esto es otro factor importante, de hecho, ya lo he comentado, en otros capítulos, pero, lo repito, por si este es el primero que escucha, otro de los patrones, que se repiten, en cualquier historia, que funciona, que vende, que gusta, y que, pues por ejemplo, como en el caso de Spider-Man, no solamente gustan los cómics, sino que, también las películas, las series, los videojuegos, es que hay una historia de amor, al final, nosotros, quien condiciona, cualquier acción, de cualquier persona, son sus genes, y los genes, son puramente egoístas, le importamos nada, y lo que buscan es, replicarse, nosotros, los portadores de los genes, lo que somos, es meros vehículos, para que esos genes, se repliquen, y no hay otra fórmula, para replicarse los genes, por lo menos en humanos, que no sea, que papá, pon una semillita de mamá, por eso, las historias de amor, sobre todo las historias de amor, heterosexual, son las que más funcionan, porque son las que más gustan, porque, son las que necesitan, nuestros genes, para poder replicarse, pueden funcionar, historias sin amor, pueden funcionar, historias de amor, no heterosexual, pueden funcionar, historias de amor, en los cuales, ni siquiera hay coito, bueno, pero, de momento, creo que, todo el mundo está de acuerdo, que, hace falta, para la replicación, que un hombre y una mujer, acaben copulando, y, de momento, creo que, no se ha inventado, ninguna fórmula mejor, que la familia, para la educación, de esos niños, por lo tanto, el hecho, de que hay una historia de amor, sobre todo, una historia de amor, entre un hombre y una mujer, es un elemento, que hace que funcionen, mejor las historias, como digo, no es excluyente, ni es una condición, sine qua non, pero, sí que ayuda mucho, a que una historia, guste a los lectores, y luego, como ya comenté, también en otro capítulo, la superación, y aquí, no hay nada más obvio, y más evidente, que, el pringao, el pusilánime, en el trabajo, está, es el último, mono, del periódico, que encima, su jefe, pues, tampoco le trata muy bien, que es otro elemento, también importante, ya que, es una forma, de, que tiene mucha gente, de identificarse con el personaje, es a través, del personaje, de, de Jonah Jansson, que es el jefe, este, el puro, y el bigote, de, de Peter Parker, también sale, de forma recurrente, no solamente en los cómics, sino también, pues, en las películas, y en los dibujos animados, que también fue creado, por Stan Lee, y por Steve Ditko, y que, además, lo que digo, es que está muy bien, todo el planteamiento, de Ditko y de Stan Lee, perfecto, no solamente, se identifica, el lector, con el pusilánime, con el triste, con el, pringadín, que es Peter Parker, sino que, además, mucha gente, se identifica, con que tiene, un jefe cretino, como pueda ser, Jonah Jansson, lo cual, pues, hace que, tenga otro punto, más de unión, otro, otra fórmula, para empatizar, el lector, con el personaje, y lo que digo, esa superación, o sea, dentro del periódico, Peter, es lo más bajo, sin embargo, cuando se pone, el disfraz de Spiderman, pues, salva el mundo, lo salva, en reiteradas ocasiones, y, bueno, pues, se repite mucho, contra distintos enemigos, y demás, lo cual, pues, hace cumplir, el sueño, de cualquier persona, que es, yo estoy, en un punto cualquiera, de la pirámide de Maslow, pero quiero subir arriba, y quiero llegar, la autorrealización, no hay mayor autorrealización, que, enfrentarse contra un enemigo, súper potente, un súper villano, increíblemente poderoso, y, y muy malo, y superarle, y como, encima, Spiderman, lo consigue, una y otra y otra vez, pues, hace, que en cada una de sus historietas, en cada una de esas batallas, en cada una de esas luchas, contra el mal, el lector, se identifique, una y otra vez, generando, pues, como digo, esa empatía, y ese sueño, de llegar a ser, como él, y, aquí acaba, mi pequeño, homenaje, y análisis, de por qué, Steve Ditko, y Stanley, han sido, la mejor pareja, de creadores, de personajes, de los cómics, y prácticamente, de la literatura universal, ya que han recogido, el conocimiento previo, de todas las novelas, de todas las obras de teatro, de todo el conocimiento, que durante miles de años, ha dado la cultura, hasta llegar a ellos, ellos han sabido aprovecharlo, le han dado ese punto de vista, darwinista, ese punto de vista objetivista, han creado unos personajes, súper potentes, y han conseguido, la inmortalidad, gracias, a que, sus memes, se replicarán, una y otra vez, cada vez, que una persona, lea, un cómic, de Spider-Man, muchas gracias, y seguiremos hablando, de personajes, de cómics, de películas, aquí en, ¿Hacemos una webserie? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!